¿Qué es la economía de Segovia? El 75% del comercio lo maneja la pequeña minería ancestral, esa minería que viene de tiempo atrás pero trabajando en un título que es de la multinacional Gran Colombia Gol, pero hay minas con más de 40 años trabajando en esa minería como Cogote, como San Nicolás y hay otras que tienen menos tiempo pero también siguen trabajando ahí. ¿Pero el comercio entonces se va a sentir afectado enormemente? A ver, lo que pasa es que quedaría incesante alrededor de 8 mil trabajadores, al quedar 68 mil trabajadores la economía del pueblo se va al suelo. Entonces el comercio le dio un apoyo completo, le dio un apoyo completo a todos estos mineros ancestrales, la pequeña minería y además, ¿qué hizo esta multinacional? ¿Qué hizo esta multinacional? ¿Qué hizo esta multinacional? ¿Qué hizo esta multinacional? Aquí todo el pueblo está participando en favor de apoyar esa pequeña minería que tiene el 75% de la economía del pueblo.